¡Aquí, aquí, aquí! Dejó de lado las propuestas para pronunciarse sobre la situación que atraviesa la candidata Verónica Mendoza, quien ha sido acusada de estar vinculada en el caso de las agendas de la primera dama Nadine Heredia. Lo que pasa es que quieren hundir a la candidata para que se infle otro candidato, pero el juego está clarísimo, pues. No nos hagamos tampoco los que no lo entendemos. Lo que pienso es que sí sabíamos que era una persona muy cercana a la señora Heredia y que, de hecho, debe haber conocido el origen de los fondos negros que se recibían. Sí, sí, de hecho, lamentablemente está comprometida. Por otro lado, Alan García se mostró en contra de que se sigan excluyendo candidatos del proceso electoral. Me parece riesgoso que a pocos días de las elecciones se excluyan candidatos. A mí no me parece, francamente. Alguien diría, pero le convendría. No, no, no. No le conviene al Perú. El líder de la Alianza Popular no desaprovechó la oportunidad para remeter contra sus adversarios políticos. Primero fue el turno de Keiko Fujimori. Iremos a la segunda vuelta y derrotaremos a la hija de la dictadura, porque representa 10 años vergonzantes en la historia del Perú, en los cuales se esterilizaron 300.000 mujeres que fueron mutiladas. Un crimen. En los cuales se sustrajeron 1.700 millones de dólares. También tuvo palabras para Pedro Pablo Kuczynski. No es raro que una persona que conoce poco el Perú y lo ha visto de lejos siempre entregue coca, ron y cerveza. Esa es una forma absolutamente indigna y repudiable de querer ganar los votos. Finalmente le tocó el turno a Alfredo Barnechea. Es una persona que fue aprista, que quiso volver al APRA para ser candidato en 2011 y lo sabe. Y que ahora denuncia la situación del gas, pero que en su momento fue a Palacio con los negociadores de empresas extranjeras. García Pérez dio estas declaraciones desde Chiclayo.